Pura Calidad, la mejor calidad de productos de carne, variedad en res, pollo y cerdo, forprende a tu familia con la mejor carne, entrega a domicilio gratis, aplica en envíos a partir de mil pesos, ordena antes del mediodía y recibe tu pedido el mismo día, pedidos por teléfono al 844-481-9300 y por whatsapp al 844-350-6592, también nos puedes buscar en puracarne.com o en nuestras redes sociales. Pura Carne presenta y pues bueno, si tú y yo tenemos contacto, pues hay que darles una sorpresita, una sorpresita saludable. Exactamente, sobre todo porque también hay mamis que dicen, sabes que vamos a preparar todos los regalitos para los maestros y las maestras que bueno, pues están al pendiente de la educación de nuestros pequeños, así que aquí hay una receta deliciosa, porque ya estoy viendo estas manzanitas, pero ¿cómo las preparamos, Carly? Estas son unas manzanas rellenas de carne, entonces la combinación de lo dulce ácido de la carne con la carne, con los ingredientes de nuestro relleno que van a ser el champiñón, pimiento morrón, apio, romero, ajo, nos dan un relleno increíble, lleno de mucho sabor, que en combinación con ese saborcito ácido de la manzana va perfecto. ¡Wow! Me encanta porque ¿quién hubiera imaginado que una manzana la pudiéramos rellenar? Se puede rellenar. De esta carnita y de pronto pues así del romerito y demás, ¿cómo lo preparamos? Aquí estamos usando cortadillo, pero podemos usar desde arrachera, desde limanesa, picadillo, como ese clásico relleno de pavo navideño que se hacemos con picadillo, incluso podemos poner la aceituna, cebolla morada, entonces vamos a incorporar todo en nuestro sartén, si se fijan aquí ya está todo picadito, finamente, y la manzana esta es cuestión de quitarle la tapa de arriba y empezar a sacar el relleno, ese mismo relleno lo vamos a integrar en nuestra mezcla, porque aquí no vamos a desperdiciar nada, y ya que tengamos nuestra manzana lista así hueca, como esta que estamos viendo acá, la vamos a rellenar. ¡Qué bonita! Ahí. Rellenamos nuestra manzanita con todo este rellenito lleno de sabor, la tapamos y ahora sí vamos a meterla al horno, a la freidora de aire eléctrico, la dejamos ahí unos minutitos, ahí se queda y ya tenemos listas aquí unas manzanitas ya en presentación, si se fijan cambia de color porque la manzana ya está un poquito cocida. Exactamente. Y estamos hablando de que es unos cinco minutos, unos seis minutos para no recocer de más la manzana. Oye, me encanta porque también tenemos esta tecnología que bueno, vamos a encontrar, al ratito les voy a decir dónde, pero me encanta porque de una manera muy práctica, fácil, estamos también llevando una alimentación muy sana a la mesa. Claro, fíjate, hay mucha gente que me dice, es que soy fan como del chilito relleno y esto puede ser una opción también para seguir consumiendo como que esa verdurita rellena, ese fruto relleno con el mismo mix del picadillo, pero una versión totalmente diferente. ¿Cómo ves? Oye, qué padre Carlita, me encanta porque bueno, además por ahí vemos que el romero lo acentúa así como que en la parte superior y se ve increíble. La decoración. También dime, de estos, este, ahora sí que tomate cherry. Y acá como guarnición tenemos una combinación de lo que es tomate cherry, tomate uva, que este lo podemos encontrar en color amarillo, en color naranja, en el clásico rojito y nada más lo único que hicimos fue agregarle un poquito de aceite de oliva, picar romero finamente, sal, pimienta y tenemos una ensalada súper fresca que puede ser la guarnición perfecta para nuestra manzana. Órale, me encanta. Oye corazón, y yo le quiero decir a todo nuestro público lo siguiente porque usted se preguntará, a ver, ¿dónde vamos a encontrar justamente todos estos ingredientes? Pues ya lo sabe porque pura carne es pura calidad. Es una empresa mexicana con productos de origen generado 100% en Coahuila. Somos orgullosamente productores de la carne número uno en México. Desde la crianza hasta el corte listo para reparar y por supuesto preparar en casita. Tenemos una gran variedad de carnicos, res, pollo y cerdo. La entrega, ¿qué cree? Puede ser a domicilio y totalmente gratis de lunes a viernes y esto aplica solamente en envíos a partir de mil pesitos. Pedidos al teléfono 481-9300 o también lo puedes hacer a través de WhatsApp porque ahorita todos utilizamos el WhatsApp para todo, absolutamente para todo. ¿En cuál? En el 844-350-6592. Ordena y recibe tu pedido ahora mismo y lo recibirás el mismo día. Visítanos también en el Boulevard Luis Echeverría Álvarez en el número 5320 a un costado, a un costadito ahí del Centro de Justicia. Si usted ya sabe cuál es la ubicación, nos puede encontrar también a través de las redes sociales. En Facebook estamos como www.puracarne.com, Facebook diagonal y por supuesto en Instagram que estamos como puracarne, así bien fácil y bien sencillo, carne con K y bueno, pues así nos va a encontrar porque ya lo sabe que puracarne es pura calidad y vaya siempre con los mejores. Ahí está el consejito y con esto nos vamos a una hora de pausa, corazón. Claro que sí. Y continuamos con mucho más, eso está delicioso. ¡Pura Carne presentó! ¡Pura Carne, Pura Calidad! La mejor calidad de productos de carne, variedad en res, pollo y cerdo. Forprende a tu familia con la mejor carne. Entrega a domicilio gratis. Aplica en envíos a partir de mil pesos. Ordena antes del mediodía y recibe tu pedido el mismo día. Pedidos por teléfono al 844-481-9300 y por WhatsApp al 844-350-6592. También nos puedes buscar en puracarne.com o en nuestras redes sociales.